¡Lima! ¡Perú! ¡Por fin estamos aquí! ¡Qué ganas teníamos de compartir una noche con todos vosotros! ¡Qué ganas teníamos de ver esta tierra maravillosa! ¡Tantas cosas buenas! ¡Escutamos! Esto espero que sea una redención. Pero sobre todo, vamos a intentar daros un poquito así, aunque sea de todo lo que hayáis nosotros. Si has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantar, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós, o un joven destino. ¡Qué ganas teníamos de compartir una noche con todos vosotros. ¡Qué ganas teníamos de compartir una noche con todos vosotros. ¡Escutamos! ¡Escutamos! ¡Vamos! ¿Quién está la primera vez? Les digo esto. ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!